¡Mariangola en marcha! La gobernación del Cesar puso en marcha las obras de construcción de pavimento urbano para los corregimientos de Mariangola y Aguas Blancas en zona rural de Valledupar. Y en adelante nosotros vamos a venir, Yajaira, para tu tranquilidad y confianza, con el alcalde Ernesto Orozco hemos hecho un matrimonio institucional, estamos tomados de la mano para trabajar por ustedes, solo necesitamos que ese Dios grande y maravilloso que nos permitió conquistar estos espacios no nos suelte de su mano, que ustedes como comunidad permanezcan dispuestas porque esto es un compromiso de parte y parte. El servidor público asume una misión bien compleja, salir, exponerse, dejar del lado de la familia, pero por ustedes todo eso vale la pena. Hoy damos inicio a la pavimentación de 850 metros en pavimento urbano, dos tramos, más vías para ustedes, más desarrollo para esta hermosa comunidad y esperamos seguir llegando con mayor y más inversión a esta tierra. Hay un matrimonio institucional con el alcalde Ernesto Orozco, queremos tomarnos de la mano por ustedes y para ustedes. Yo confío plenamente que este nuevo tiempo será de mayor bendición para el Departamento del Cesar y por supuesto para el corregimiento de María Angola. Gracias.